Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿No tiene miedo? ¿Miedo de qué? ¿De morir? No pienso en eso. ¿Cómo que no piensa en eso? Pues que no pienso, eso es todo. Eso es imposible. Cualquier persona en su situación tiene que pensar en eso. Pues yo no pienso nunca. Es más, si siento que voy a pensar en eso, pues voy y pienso en otra cosa. ¿Y en qué otra cosa piensa? No es de su inconvención. No, sea bueno, cuéntame. No, no insista, por favor. Además, no pienso en nada particular. Es más, le diría que casi nunca pienso en la misma cosa. Bueno, muy bien. Entonces, cuéntame en qué otra cosa pensó en las últimas horas para evitar pensar en su muerte. No quiero contarle nada. ¡Se lo hechijo! Es que no le va a gustar. ¿Me conciende? Un poco. Pues no, el rastro se mata, que me lo cuente. No le va a gustar, se lo advierto. ¡Me cuente, Inés! Bueno, pues que, para evitar pensar en mi muerte, pienso en la suya. Pues sí, me digo, mira, pobre viejo, se va a morir de un momento a otro. Es terrible porque, por lo visto, el dolor de riñones es atró. Se adelgaza muchísimo. De golpe. Te vas quedando consumidito, consumidito. Tanto que al final no te reconoce ni tu padre. Te vas quedando. No, pues sí, me paramos. Entonces, si creen que al final...